Alma y amor Contenido en el 3 Adame de la Rosa De alambre de presentado por los alumnos del preescolar Narcisa Mendoza de esta comunidad Nos sigamos a estos pequeñines con un fuerte aplauso ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar el carabé, el carabé de la rosa Salga de burro que hace, con timo y la mariposa La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Este es un tamb IF WHO con ritmo y con alergia bailamos los aspejitos de esta patria chica mia y arriba los homakteños que nos gusta la alegría ¡No! 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 ¡No!